Desde el año 2012 y particularmente desde el año 2016 que hubo un trabajo a nivel internacional con varias organizaciones hablamos de forma genérica de explotación sexual y no solo de explotación sexual comercial. Esto porque en realidad cuando mundialmente se empezó a hablar del tema se hablaba de explotación sexual comercial en el primer congreso mundial que fue en 1996 y en ese momento efectivamente se concordó una definición que todavía es válida y que dice que la explotación sexual comprende el abuso sexual y la retribución en metálico de una especie al niño, a la niña y a una tercera persona o varias. Había una tercera persona o varias terceras personas involucradas y eso es lo que da el carácter de comercial hay personas que lucran con esa explotación. Ahora bien, desde ese momento hasta ahora en la práctica y en la realidad se han dado casos en que no necesariamente existe una tercera persona y esa explotación, el intercambio se produce únicamente entre la niña, niño, adolescente, víctima y el explotador. Esas situaciones no tienen carácter comercial porque aunque el niño esté recibiendo un pago por eso nunca se puede pensar que está ofreciendo un servicio o está haciendo una transacción. Entonces decidimos hablar genéricamente de explotación sexual para incluir siempre a ambas situaciones a las de carácter comercial y a las de carácter no comercial. Si en algún caso es necesario hacer la precisión metodológicamente o para la intervención o lo que fuere se hace pero mientras no sea necesario explícitamente hacerlo preferimos hablar así genéricamente y ser más como inclusivos desde el diálogo. Otras precisiones en cuanto a la terminología es que no hablamos de prostitución infantil. Una de las modalidades que pueda asumir la explotación sexual es las relaciones sexuales a cambios de dinero normalmente conocidas como prostitución infantil. Pero hablarlo así es erróneo porque da cuenta de una transacción justamente voluntaria en una relación igual en que dos personas consienten ese intercambio y cuando estamos hablando de niñas, niños y adolescentes nunca es así. Las niñas, los niños y los adolescentes siempre son víctimas de las situaciones de explotación. No existe un consentimiento válido. Entonces no se puede hablar de prostitución infantil. Gracias. Gracias.